Hola, soy Belén Muraca y quiero ser la reina de Zárate. Bueno, Belén, contanos por qué te postulaste y quién te apoyó a hacerlo. Hola, buenas tardes. Yo me postulé para mi Zárate porque me gustaría ser la figura representativa de mi ciudad y aparte me gustaría también difundir la cultura a distintas ciudades, provincias e incluso países. ¿Qué es ser una reina para vos? La reina es una embajadora, es la encargada de absorber toda la cultura de lugares que conoce, obviamente de su ciudad y poder expresarlos en otros lugares. ¿Qué labores te gustaría hacer primero si quedas elegida como reina de Zárate? Tengo pensado varios proyectos con respecto a niños, adultos, sobre todo merenderos, lugar de ancianos. Me gustan también mucho los animales, así que también haría un proyecto con respecto a eso. ¿Te gustaría seguir una carrera como modelo, seguir participando en Sartamina de Belleza o preferís hacer las dos? Me gustaría estudiar, sí, modelaje, me gusta mucho la publicidad, la pasarela. También tengo otra carrera en mente que es medicina, pero también no dejaría de hacer ninguna de las dos cosas. Hablamos un poquito de vos, estudiás, trabajás, ¿alguno de tus hobbies? Bueno, tengo 17 años, estoy cursando en el Colegio San Pablo, el último año en la modalidad Ciencias Naturales. También voy por mi quinto año de inglés y el año que viene ya arranco a estudiar medicina. Contanos un poco de tu infancia, ¿cómo eras de chica, qué cosas hacías, con quién jugabas? De chica era muy activa, me gustaba salir a jugar con mis vecinos. También recuerdo visitar distintos lugares, como por ejemplo familiares, amigos de mi mamá. Yo era una persona que le gustaba jugar mucho, que iba a muchas plazas, etc. Señora, un poco de tu futuro, ¿cómo te ves a vos misma en un futuro? ¿Trabajando, ya terminando la carrera? Sí, me veo terminando la carrera, tengo muchas ganas de hacerla, de terminarla y que me vaya muy bien. Y me veo con familia, con un buen trabajo y feliz. Hablamos un poco de Zárate, ¿qué opinas de la ciudad, de la gente? Es una ciudad muy linda, la gente es muy trabajadora, tiene muy buenos valores y creo que tiene muchos lugares lindos para visitar, que la gente tiene que conocer para pasar un buen rato, estar con amigos, familia. Es una ciudad muy familiera. ¿Cuáles son los lugares que más te gustan a vos de la ciudad? La Costanera es el lugar que más me gusta de la ciudad, me gusta ir con mis amigas a tomar mate, con mi familia incluso. Y el nuevo lugar que hicieron, el Paseo de la Ribera, también me gustó mucho. Es un lugar cómodo y muy lindo. ¿Qué le comentás a la gente que no es de la ciudad, acerca de Zárate? ¿Qué le decís? Primero que nada que Zárate tiene muchos lugares lindos, espacios verdes, que harían pasar a la gente un muy buen día. ¿Y a dónde lo llevarías por primer lugar? A la Costanera también. Belén, muchas gracias y mucha suerte por estar también. Gracias a ustedes.